Bueno, invitación y se les hace bienvenida pues a la siguiente sesión, que vendría a ser la sexta y última en su sesión crossover, tanto de síntesis orgánica como nanomateriales en este caso. Antes que nada vamos a dar unos lineamientos para hacer obviamente toda esta sesión mucho más ordenada, para lo cual se les pide por favor esos micrófonos apagados y si tienen alguna pregunta que quieran hacer, la colocan en el chat y vamos a pasar a responderlas posteriormente luego de la ponencia del día de hoy. Bien, entonces doy este paso ahora a Patti para que pueda seguir con la presentación, por favor. Chicos, bienvenidos a la sexta sesión del Journal Club de esta, por decirlo así, primera temporada. Entonces, en esta ocasión hemos decidido cerrarlo a lo grande con el crossover de los clubes de síntesis orgánica y nanomateriales. Para nosotros es la primera vez que usamos este formato, entonces esperamos que sea de su agrado y que lo disfruten. No siempre se tocan estos temas en la universidad y uno de los objetivos del Journal Club siempre ha sido abordar más allá de lo que nos brindan nuestros profesores. Hoy nosotros los miembros del Journal Club les presentaremos el tema de biomedicina, con lo cual nos ayudaremos del paper que tiene por nombre síntesis ecológica de nanopartículas de oro usando extractos de frutas y estudios anticancerígenos in vitro. Para comenzar, voy a senderle la palabra al coordinador de nanomateriales. Bien, muchas gracias Patricia. Muy buenas tardes con todos. Primeramente quisiera darles la bienvenida por parte del Club Nanomateriales y síntesis orgánica a cada uno de ustedes. Y bueno, quien les hable es Fabián Caguanaima, coordinador del Club Nanomateriales. Y bueno, a continuación les voy a dar pase a la moderadora del Club Nanomateriales. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Patricia Zamora Bravo. Soy estudiante de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en esta oportunidad soy la moderadora del Club de Nanomateriales. Le doy paso a mi compañero Juan para que se presente. Hola, no sé si se escucha. Sí se escucha. Ok, soy Juan Gómez, soy parte del Club Nanomateriales. Soy miembro del grupo de administración de todos los internacionales aplicados a los materiales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en este caso el expositor de este trabajo, ¿no? Junto con Raisa. Muy buenas tardes con todos, chicos. Mi nombre es Eduardo Mauricio Pérez Zamandamud, estudiante de Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahorita tengo el placer de formar parte del Journal Club del Club de Nanomateriales. Y a continuación le doy el pase a mi buen amigo Ángel. Buenas noches. Soy Ángel Daniel Morales Bravo, estudiante de la Universidad Ricardo Palma, egresado de la Facultad de Biología. A continuación le doy pase a mi compañero. Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Alexandros Chaparro. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Química en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y soy miembro del Club de Nanomateriales. A continuación les cedo la palabra a mi compañero Cristian. Buenas tardes con todos. Soy Cristian Lama, egresado de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y soy miembro del Club de Nanomateriales. A continuación le doy el pase a mi compañera Melisa. Buenas tardes a todos. Soy Melisa Aguilar, estudiante de Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y perteneciente al Club de Nanomateriales. Ahora le doy pase a la compañera Daniela Martínez. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Daniela Martínez, la coordinadora del Club de Síntesis Orgánica y quiero darles la bienvenida a nuestra última sesión por este semestre y ahora le doy el pase a mis compañeros moderadores para que se presente. Kevin. Gracias Daniela. ¿Qué tal chicos? Buenas tardes con todos los participantes. Mi nombre es Kevin Meo, soy el moderador del Club de Síntesis Orgánica, doy bachillería en Química y ahora le cedo la palabra al otro moderador del mismo club. Adelante, Prans. Gracias Kevin. Bien, buenas tardes con todos nuevamente. Yo también soy bachillería en la carrera de Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, moderador del Club de Química Orgánica o bueno, de Síntesis Orgánica y en este caso actualmente trabajo investigador en polímeros en la PUC, en la Universidad Política Católica de Perú. Bien, doy pase ahora a Brayson. Brayson, ¿qué tal? Muy bueno. Sí, gracias Frank. Buenas tardes a todos, me llamo Brayson Yaranga Chávez, soy expositor en esta sesión final del Journal Club, soy parte del Club de Síntesis Orgánica y le doy paso a mi comodidad José para que se presente. Buenas tardes a todos. Mi nombre es José, soy miembro del Club de Síntesis Orgánica, soy estudiante de la Universidad Norbert Wiener y esta vez seré parte del crossover del Club de Síntesis Orgánica y Nanomateriales. A continuación le doy pase a mi compañero Juan. Buenas tardes a todos, soy Juan de Lucera Pérez, estudiante del noveno ciclo de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Tujío y actualmente soy miembro del Journal Club de Síntesis Orgánica. A continuación le doy paso a mi compañera Carla. Buenas tardes a todos, soy Carol Ramos, estudiante de Farmacia y Bioquímica de San Marcos y miembro del Grupo de Investigación Nature y a continuación le doy el paso a mi compañero Juan para que inicie la exposición. Adelante Juan, puedes empezar la presentación. Ok, ok, un momento. Juan, por favor. Juan, por favor. Juan, por favor. Juan, por favor. Ya, iniciamos, ¿no? Buenas tardes con todos, soy Juan Gómez y soy uno de los ponentes de esta sesión crossover junto con el Grupo de Síntesis Orgánica y vamos a dar inicio a la ponencia. El paper que vamos a exponer es síntesis ecoamigable de nanopartículas de oro usando extracto de frutas y estudios anticancerígenos in vitro. En nuestra exposición está estructurado de la siguiente manera, una introducción, luego los objetivos, la metodología, los resultados, la conclusión y al final la discusión por parte del público, ¿no? y sus preguntas respectivas. Ok, para iniciar esta ponencia tenemos que responder, entender en qué estamos, ¿no? O sea, en qué área de investigación nos estamos entrando. Bueno, este estudio, el paper está en el campo de la nanotecnología y la nanosciencia. Hay que entender, para entender todo el proceso, cómo se origina la nanosciencia. En la imagen podemos ver dos microscopios, dos equipos experimentales claves que fueron importantes para dar inicio a la nanosciencia y nanotecnología, ¿no? Pero, ¿por qué son importantes esos dos equipos? Porque nos dan acceso a poder ver materiales a escala nanoscópica, ¿no? En esta figura podemos apreciar una película delgada. Y lo curioso es que en el laboratorio del CNS, mediante una microscopía electrónica de barrido, se ha podido modificar la superficie, ¿no? Por técnicas de litografía. Y podemos ver que se ha podido modificar la superficie, ¿no? Así como podemos modificar la superficie, podemos hacer varias cosas, ¿no? Cambiar las estructuras. Pero hay que preguntarnos, ¿por qué es importante la nanosciencia, no? O sea, dijimos que la nanosciencia se basa cuando tenemos tamaños a la escala de los nanómetros, ¿no? Pero lo curioso es que estos sistemas pueden ser conocidos con sistemas. Para este paper, el sistema vivo son células exígenas, ¿no? Pero también podemos darnos cuenta de que ciertos tipos de virus, estos macromiruses, tienen rango en la escala de nanómetros también. También hay una proteína que está en el rango de nanómetros, incluso el ADN. Por esta característica de los nanomateriales, que pueden interaccionar, ¿no? De ciertas maneras, de maneras diferentes. Es por eso la importancia de estudiar y desarrollar la nanotecnología. Para este paper, la aplicación en biomedicina se ha utilizado nanopartículas de oro. Pero hay que preguntarnos, ¿por qué nanopartículas de oro? ¿Por qué usar nanopartículas de oro? Las nanopartículas de oro no es un sistema nuevo descubierto, es un tipo de nanomaterial que ya está ampliamente estudiado. Se conocen tanto sus propiedades físicas, propiedades químicas. Y actualmente es centro de investigación para diferentes aplicaciones. Pero, ¿por qué es importante? O sea, ¿por qué se usa tanto las nanopartículas de oro? Bueno, revisando la literatura, varios papers, encontré dos puntos importantes de por qué estudiar nanopartículas de oro. La primera cualidad importante es que su punto de fusión, para tamaños de 5 nanómetros de diámetro, es aproximadamente 600 grados, ¿no? ¿Eso por qué es importante? Porque a esa temperatura, o sea, a ese punto de fusión lo que hace es que estabiliza nuestra nanopartícula de oro. O sea, no hace un cambio de fase, ¿no? Digamos, para las ciertas aplicaciones se necesita nanopartícula de oro en fase sólida, pero para otras aplicaciones, nanopartículas en fase líquida, ¿no? Por eso es importante. La otra característica importante es porque forman enlaces con grupos orgánicos, ¿no? Los grupos característicos que la literatura te recomienda, dice, son los grupos amino y los grupos tioles. Forman enlaces. Es una propiedad importante, ya que si uno sintetiza la nanopartícula, esa nanopartícula tenemos que darle estabilidad. Y esa estabilidad se le agrega cuando lo funcionalizamos con ciertos grupos orgánicos, como en este caso los grupos amino y tiol. Este proceso de darle estabilidad a nanopartícula para que, y con cierta, para ciertas aplicaciones, se le llama funcionalización, en este caso, o sea, las nanopartículas de oro se han funcionalizado, ¿no? Como un material orgánico. ¿Con qué finalidad? El paper y varios artículos de revisión sobre nanopartículas de oro y aplicaciones en biomedicina, te dice que el reto importante actual es evitar las aglomeraciones de las nanopartículas. Si uno logra funcionalizar de una manera de que la nanopartícula se reduzca a lo máximo posible, optimice, en este caso, minimizar la aglomeración de nanopartículas, sería una nanopartícula óptima para aplicaciones en vivo o tanto in vitro. Continuamos, por favor. Este paper hace referencia a la síntesis verde, pero tenemos que entender qué es la síntesis verde. La síntesis verde, como puede encontrar otros puntos importantes, es sintetizar nanopartículas, pero con el fin de que este proceso de síntesis sea amigable con el medio ambiente. Hay varios métodos para sintetizar nanopartículas, métodos mecánicos, métodos químicos, que usan ciertos compuestos o solventes que son tóxicos, y cuando se sintetizan nanopartículas, en el momento de desechar los restos, contaminan el medio ambiente. En este caso, se usaron extractos de frutas, ¿no? Y vemos que no puede, no es tóxico. También, ¿por qué síntesis verde? Porque tienen mejor aceptación para aplicación en campo clínico. Tú cuando sintetizas nanopartículas de oro con sustancias tóxicas, por ejemplo, en este caso puse el ácido nítrico, el borhidruro de sodio, el T, muy conocido clásico, el CETAP, el TOPO, el OAM, que en este caso sería la oleilamina, son solventes característicos de métodos de síntesis clásicos, ¿no? En este caso, como un mecanismo para reducir la contaminación, surge este tipo de métodos de síntesis verde, ¿no? Y lo podemos definir de la siguiente manera. Como un conjunto de métodos limpios, biocompatibles, no tóxicos, psicológicos, ¿no? Para sintetizar nanomateriales, nanopartículas. Siguiente, por favor. Según la literatura, la síntesis verde, hay diferentes métodos, ¿no? En esta figura podemos ver que para sintetizar nanopartículas de oro hay cinco métodos de cómo podemos sintetizarlas. Mediante bacterias, hongos, levaduras, algas. Y el último método que recientemente se está estudiando es los estratos de planta. Y vemos que al final se obtienen nanopartículas de oro, pero cada uno con diferente tamaño, diferente forma. No todos tienen un solo tamaño, una sola forma. Para aplicaciones se necesita que todas tengan un solo tamaño, una sola forma. Ahora, ¿de qué va a depender eso? Va a depender de diferentes factores. Como el pH, la temperatura, la concentración. Y el paper de revisión último del 2020, como podemos ver, la referencia y el kalimutu, te plantea dos retos en base a la síntesis verde, usando métodos, mediante la síntesis verde, ¿no? De nanopartículas de oro. Dos retos importantes que habitualmente se están investigando. Es entender a fondo el mecanismo de síntesis de las nanopartículas. ¿Por qué? Porque justamente cuando se sintetizan nanopartículas de oro, mediante bacterias, por ejemplo, las nanopartículas son productos del metabolismo de la bacteria. Pero ese proceso por el cual se sintetiza la nanopartícula, aún no se conoce, no es muy conocido. No se ha conocido al 100%. Por eso es que no se puede controlar el tamaño, la forma de las nanopartículas resultantes. Es un tema de investigación. El segundo punto es que el método de sintetizar nanopartículas usando extracto de plantas, es todavía un campo relativamente inexplorado. O sea, no hay muchas referencias, no hay muchos trabajos que usen extractos de plantas, ¿no? Para sintetizar nanopartículas. Por eso es que este trabajo, este paper que se ha escogido, es muy importante. Ahora voy a explicar los objetivos, las hipótesis, los objetivos del paper. El primer objetivo es, como lo mencioné, sintetizar nanopartículas de oro usando extractos de frutas. ¿Qué frutas? La eugenia jambolana, el aigle mermelos y la nona muricata, que nosotros la conocemos como guanabana, con actividad anticancerígena in vitro. Ahí podemos ver que la eugenia jambolana es un tipo de ciruelo de la India, el aigle mermelos, el aigle mermelos, es un tipo de membrillo de la India, pero la nona muricata, que vendría a ser nuestra guanabana, que todos conocemos, es una fruta tropical sudamericana, ¿no? Y lo que se está haciendo, lo que se quiere obtener es que estas frutas actúen como agentes reductores y estabilizadores al momento de sintetizar la nanopartícula. Ok, ahora doy pase a mi compañero Brayson, que va a explicar la metodología. Muchas gracias, Juan. Daniela, ¿fuece y avanzando? En la metodología, vamos a dividir esta parte en la preparación de la muestra, en la síntesis de las partículas y en el ensayo en vitro. Por favor. En la preparación de las muestras de frutas, usamos, como dijo mi compañero Juan, tres tipos de frutas, ¿no? Que es el membrillo de bengala, la cifra negra y la guanabana. A ver, siguiente, por favor. Daniela, siguiente diapositiva. Ya. Lo que se hace en la preparación del tipo de muestra, como se comienza, este primer plano de la muestra que vamos a analizar, y luego con homogeneidad se puede homogeneizar la muestra para luego posiblemente hacer su pesado, ¿no? Usando, como vemos en la imagen, una balanza analítica, podemos pesar cantidades de miligramos. En este paper vamos a pesar la cantidad de muestra de las frutas, que va a ser de 100 miligramos, para su análisis. Vale, esa. Utilizaremos un equipo softlet para la extracción de los fitoquímicos que va a tener la muestra. En lo que he señalado, ¿no? En esa parte, que es el capuchón del softlet, va a estar la muestra. En el balón de destilado va a tener el agua. Lo que va a pasar es que se va a calentar el agua, los vapores, van a subir por el brazo que tiene el softlet y luego se van a condensar con ese condensador que está encima del equipo. Y eso va a ocurrir una y otra vez para quitar todos los fitoquímicos de la muestra que vamos a analizar. Ese proceso va a durar 12 horas. Una vez obtenido todo este jugo, todos esos fitoquímicos de la muestra, lo separamos y lo dejamos enfriar a temperatura ambiente. Siguiente diapositiva, por favor. Ya una vez tenemos la muestra ya fría, lo podemos filtrar usando un papel finto en un matraz o lo que... En un matraz, simplemente. Filtramos la muestra y lo envasamos en un recipiente a una temperatura adecuada, que son 4 grados centígrados. Hemos dicho en la literatura para que no se pierdan sus componentes o que no se dañen, ¿no? En la parte de la síntesis de las nanopartículas, utilizamos el ácido cloráurico. Vemos ahí esa forma de sal, que tiene un color menos naranjado, y esa forma iónica, que tiene un oro más 3. Eso va a ser algo muy importante más adelante en lo que va a pasar en la formación de nanopartículas. Y en análisis fitoquímico. En lo que son análisis fitoquímico cualitativos, utilizamos reactivos específicos para indicar qué fitoquímico puede tener la muestra con un cambio de coloración al agregar el reactivo específico. Utilizando tubo de ensayo, agregamos un poco de la muestra de análisis y un reactivo específico, y nos va a indicar un coloración. Y eso nos puede indicar que tiene presencia de alcaloides, aminoácidos, flavonoides. Cualquier uno de los fitoquímicos con un color específico, utilizando un reactivo específico. Y la reparación de los partículas. ¿Cómo hacemos esto? Primero, usamos agua desionizada 50 mililitros en un vaso precipitado. Usamos una plancha, un agitro magnético con una plancha calfactora incluida, y usamos un mililitro de ácido cloráurico al 5 milimolar. Lo calentamos en toda la solución hasta que hierva, y luego lo sacamos. Le agregamos ahí el extracto de frutas, 10 mililitros de cualquiera uno de los tres, ya sea de la guanábana, de membrillo o de la ciruela. Luego, sigamos agitando la muestra hasta por 5 minutos, y va a pasar un cambio, un cambio de coloración. Este cambio de coloración es muy importante porque nos indica la formación en las partículas de oro. Ese coloración va a ser un coloración rojo-vino. Ahora comenzamos con el ensayo en vitro. Primero, vamos a ver cómo se prepara esta MSF7, que es la Michigan Cancer Foundation, usando el poléctrico de bovino fetal, al 10% en una placa de cultivo celular. Esta placa de cultivo va a ir a una incubadora con condiciones específicas para que crezca la célula. Con el 45% del aire, 100% de humedad relativa, una temperatura de 37 grados centígrados, y el 5% de dióxido de carbono. Condiciones específicas necesarias para que la célula crezca. Para el conteo celular, vamos a utilizar un hemocitómetro para contar las células viables que va a tener en este cultivo que estamos haciendo. Y usamos ahí una densidad de 1 por 10 de 5 células por mililitro, que va a tener cada uno de estos focillos. Los focillos son cada parte hueca que tiene la placa, cada uno de estos partidos se llaman focillos, que va a tener 5% de suero de bovino fetal para ese análisis de conteo de células viables. Ahora, vamos a hacer un ensayo. El ensayo MTT, que es la sal de tetrasolio, utilizando también las frutas que hemos visto anteriormente, que es el embriado de bengala, la ciruela negra y el guanada, pero a unas concentraciones específicas. Del 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 microgramos por mililitro de cada una de esas muestras. Siguiente, por favor. La preparación de evolución de citotoxicidad en el sal en vítreo. ¿Cómo es esto? En esta parte, usamos nuestra placa de cultivo celular y agregamos a cada una de las placas, menos a la placa en blanco, las concentraciones de los jugos de fruta. Agregamos 15 microgramos de MTT a una concentración de 5 miligramos por mililitro. Agregamos también 100 microlitros de la muestra a los otros focillos, menos a los focillos que están en blanco. Usamos una solución tamponada PBS, como un buffer, a la muestra. Y posteriormente, la muestra también tuvo un calentamiento, tuvo una incubación durante 48 horas. y va a ser cultivado cada uno de esos focillos por uno por diez o cinco mililitros. Siguiente, por favor. Una vez tengamos todos los focillos de la placa de cultivo celular, pasamos a la incubación, que vamos a tener una temperatura necesaria que va a ser de 35 grados centígrados, una indicada para que siga el proceso por cuatro horas. Una vez ya pasadas las cuatro horas, retiramos la muestra y vamos a ver un cambio de coloración. Ese cambio de coloración es muy importante, porque nos va a indicar la cantidad de crecimiento celular que va a tener la muestra que estamos analizando. Si vemos ahí en la imagen, algunos están un poco más intensos de color violeta y algunos no tanto. Y que están más intensos va a estar con más crecimiento celular y los que tienen poco, menos crecimiento celular. O sea que las células están que se mueren o se están dejando de multiplicar por ese jugo de fruta que hemos utilizado. Y se puede quitar esa color violeta con dimetrizo fóxido. Lo que pasa en la parte química es que vamos a utilizar... Ahí va a venir una enzima que va a quitar ese protón del NAP y ese protón va a venir y va a romper un enlace con el MTT, que es la sal de tetrosóleo. Y esto de aquí se va a reducir y se va a formar la forma sana del MTT y la parte reducida del MTT. Y esta forma reducida nos va a dar ese color característico que hemos visto anteriormente en cada uno de los fosillos. Y ahora le paso a mi compañero Juan Rafael que nos va a indicar sobre los resultados. Continuando con los resultados, la primera caracterización que se realizó fue esta fotometría de web visible. En la gráfica podemos ver que hay tres picos. Estos picos son los picos resonantes de características físicos del Oro. Podemos ver que para la primera fruta, la Eugenia jambolana, el pico de resonancia es 523 nanómetros. Para el Aigle de Marmelos es 519 nanómetros. Pero podemos ver que hay un corrimiento para el último pico, para el pico de la Buenábana. Hay un desplazamiento a la derecha, ¿no? Que te indica que la longitud de onda resonante es mayor. Ese desplazamiento a la derecha está relacionado al tamaño de la nanopartícula, ¿no? A su forma y al tipo de aglomeración que tiene el sistema, ¿no? Entonces podemos concluir que el pico de resonancia aumenta con el aumento de la... aumenta, ¿no? Se incrementa con el aumento del tamaño de partícula. ¿Ya? Y esto va a ser se va a comprobar, ¿no? Con el tema, ¿no? Aquí, efectivamente, en la microscopía electrónica de transmisión se comprueban los resultados anteriores, ¿no? En este caso, podemos ver que para el membrillo de bengala que vendrá a ser la EG Marmelos, las nanopartículas, según la escala que está ahí, está entre unos 25 a 25 o 28 nanómetros, ¿no? En aproximación, en promedio. Para la cirugía negra que vendría a ser la Eugenia jambolana, vemos que las nanopartículas son un poco más pequeñas, pero, efectivamente, para la Guanabana, en la tercera gráfica, la gráfica C, la figura C, vemos que las nanopartículas son más grandes, ¿sí? y según la escala, están en promedio dentro de un tamaño, ¿no? Entre 30 nanómetros, aproximadamente. Y podemos concluir que la Guanabana tiene mayor tamaño, ¿no? O sea, estamos contrastando los resultados de espectrofotometría de un visible. La tercera caracterización que se realizó fue el área de difracción seleccionada. Este, como se puede ver, se usan patrones de difracción para poder caracterizar la estructura cristalina de la nanopartícula. Se calcula la densidad atómica mediante difracción. Nos vamos a guiar mediante los índices HKL, son los índices de Miller que caracterizan los planos de difracción, ¿no? Que están dentro de la red de cifrófono. Y como podemos ver, estos son los resultados que se obtuvieron. Se indican ahí los picos de, los picos de difracción, ¿no? 3, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 0, 0, 1, 1, 1, 1, ¿no? Y podemos ver que esos picos son iguales, ¿no? Son semejados, son los mismos picos para las tres muestras, para las tres tipos de nanopartículas sintetizadas. Y según, siguiente, por favor. Ya, y podemos ver que mediante esos picos se calculó, ¿no? Las distancias interatómicas para la primera muestra, ¿no? Que relativamente van a ser iguales para todas. Usando esos picos, lo que se hizo fue ver, ¿no? O sea, qué tipo de estructura tiene, ¿no? Y efectivamente se contrastó con esos índices de Miller según la teoría, ¿no? El modelo teórico, la nanopartícula tiene una estructura cristalina cúbica centrada en las caras, ¿no? y ya. La tercera, esta técnica de cardiografía, la cuarta, espectrocopía de rayos X por energía dispersiva, se realizó con el fin de obtener un análisis elemental de la nanopartícula, ver qué elementos están contenidos. Podemos ver que para las tres figuras hay existencia de los niveles de dispersión primarios y secundarios del oro. ¿Sí? Y claro, ¿no? Estos resultados te indican que efectivamente hay oro, tanto para las tres muestras. Ahora doy pase a mi compañero Braison para que continúe con los resultados. Muchas gracias, Juan. Hablan, aquí, la parte que hemos dicho anteriormente, que los resultados específicos por análisis creativo, aquí lo mencionan en esta tabla. Este, un ejemplo sería el alcaliz, que es una base. Si agregamos una base a la muestra de frutas, vamos a ver que cambia un color amarillo. ¿Y eso qué nos indica? Eso nos indica que existen flavonoides en las muestras. Vemos también que tiene un signo positivo, ¿no? Un más y un más. Quiero decir solamente un signo positivo. Eso también nos indica la proporción de coloración que va a tener la muestra. Si tiene más signos positivos, la muestra va a tener mayor coloración y nos va a indicar que tiene un poco más de flavonoides en ese caso, ¿no? Como aquí un ejemplo, la Eugenia Marmeros tiene doble de signo más. Entonces, se fija que tiene un poco más de flavonoides que la Eugenia Jambulana, ¿no? Entonces, pues, mira, aquí en la parte de la conformación de las partículas. Antes, había los flavonoides y proteínas. Marqué un circulito. ¿Por qué marqué eso? Porque vamos a utilizar los dos fitoquímicos para la creación de la partícula. El flavonoide va a ser el agente reductor que va a interaccionar con el ácido cloráurico. Anteriormente, puse una imagen de la forma iónica del ácido cloráurico que tiene un oro más 3 y ese flavonoide va a reducir ese oro de oro más 3 a oro cero. Luego, ese oro va a interactuar con el grupo carboxilato de las proteínas que lo va a estabilizar al oro formando un complejo que se ve justo en la imagen que está en la derecha. y vamos a hablar ahorita del tamaño de partículas. Como vimos anteriormente por el TENC, había muchos tipos de tamaño de partículas, ¿no? Y vemos que cada uno de los jugos de fruta se han creado de una partícula de diferente tamaño. Esta gráfica nos representa eso como una frecuencia o una proporción de la cantidad de partículas que se van a crear en lo que es el membrillo partículas del tamaño de 14, 15, 17 y 20 nanómetros y va a tener mayor proporción, mayor cantidad de partículas que se van a formar de 17 nanómetros. Hace eso mismo también en la cerebrera negra y la guanana que nos indica esa gráfica que se van a crear partículas, las partículas de oro con mayor frecuencia en la parte de 15 nanómetros. Y en la guanana que como vimos en el TEN era la más grande, las partículas que se van a crear con mayor proporcionalidad serían los de 26 nanómetros. Vemos abajo que justo con esa gráfica y justo también con la figura anterior del TEN que en la guanana sus nanopartículas son más grandes y luego viene la cerebrera negra y luego el membrillo. Ya, viene el potencial Z. Hay que después una pequeña introducción del potencial Z para que sepan cómo es esto del potencial Z. Ahí el potencial Z nos dice la grada de estabilidad que tiene la partícula por sus repulsiones. Al juntarse va a haber una repulsión electrostática. pero hay un punto eléctrico que es el punto donde las partículas van a estar muy juntas por lo cual van a ser muy inestables. Entonces hay un área donde es inestable las partículas y las partes más externas las partículas van a ser repelidas entre ellas y eso nos ayuda bastante y esto va a ser influenciada con su pH de la solución. A un pH justo en la gráfica nos muestra a un pH determinado de un rango de pH las partículas van a estar muy juntas y eso no es muy favorable y mientras el pH aumenta va a ser mejor es más favorable porque las partículas se separan y al mismo tiempo que si el pH disminuye una buena cantidad también se separan las partículas con estabilidad de las partículas por el pH y su repulsión electrostática. Daniel, por favor, el siguiente. Y aquí está justo en la gráfica del paper nos muestra esto. El potencial Z relacionado al pH. Vemos que a un pH de 5 para el membrillo, para la ciruela y para la guanábana tiene un potencial Z primero de membrillo cerca de 39. Luego en la ciruela a 37 y en la guanábana también a 37 y un poco como a 38 más o menos. Ese es su grado de estabilidad que va a tener esas partículas. Pero vemos aumentar un poquito más el pH y la estabilidad aumenta. Entonces significa que aumentó el pH cada una de las partículas se van a repetir un poco más. Y aquí se nota algo muy característico en la parte de ciruela y de guanábana que un pH neutro que es un pH de 7 las partículas van a ser bien estables porque va a tener mayor potencial Z menos para el membrillo que su potencial Z va a ser mejor en un pH básico medio básico no un pH de 8 y es y estos grados de esos pH máximos y es para relacionar el potencial Z nos indica que es la mayor estabilidad que van a tener las partículas dependiendo la fruta que estamos analizando. Y ahora es espectroscopía infrarroja de Foulier. En este caso vamos a analizar las vibraciones que van a tener los enlaces de las moléculas. Y en este caso vemos dos picos característicos. Uno es el enlace de carbono doble enlace con oxígeno que va a ser un pico de los 6.438 que está ahí. Daniel, ¿puedes poner este avanzar un poquito? Ya que están las flechas. Ese es el punto característico de ese enlace que va a tener. Esa es la vibración de los enlaces. Y otro punto característico sería vibraciones pero del grupo de oxígeno. y estos grupos me van a indicar lo que va a tener rodilla de la partícula o molécula orgánica. Desde aquí se demuestra que va a estar unido a este grupo de la proteína. Todo es arena por sus vibraciones de los enlaces que va a salir en IR. Luego sigue las estudios y tonoticidad. Anteriormente vimos un cambio de coloración en los pocillos, ¿no? Y eso ¿qué nos indican? Que hubo una disminución en la parte de habilidad celular que tuvo las células serígenas al momento de agregar ese jugo de frutas con sus nodopartículas. Entonces nos indica que al aumentar la concentración de esas nodopartículas de oro, la viabilidad celular de las células serígenas van disminuyendo hasta ahí un punto donde las células ya dejan de multiplicarse y están prácticamente muriendo. Y esto de aquí en la tabla 2 nos indica por cada una de las muestras o sea lo que son la absorbancia que hemos visto anteriormente en SPR de 519 nanómetros y también partículas de 18 nanómetros y esta es su concentración de viabilidad o sea de vemos ahí que al usar una menor concentración de lo que son de la guanana su viabilidad celular va disminuyendo en comparación en comparación con los otros con los otros partículas de oro que vienen del membrillo y de la seguridad negra. Y ahora paso con mi compañero Juan Rafael que nos va a indicar las conclusiones. Ok, muchas gracias. Voy a decir las conclusiones del paper del trabajo. La primera conclusión es de que efectivamente la síntesis verde de nanopartículas de oro es viable mediante extractos de fruta Eugenia jamolana el aire de marmelos y la nanonamuricata mientras es la guanana. También se deduce que es simple económico y no tóxico por su característica de síntesis verde. La segunda conclusión es que las nanopartículas sintetizadas como se se hipotetizó mostraron actividad anticancerígena in vitro siendo la fruta la nanonamuricata la más eficaz con un IC50 de 98 mucho menor que las otras dos. Y la tercera es que el paper te da te induce un poco es que efectivamente se debe realizar más estudios sobre la optimización de la monodispersidad de nanopartículas de oro porque según los resultados que hemos mostrado hay una hay mucha dispersión en los tamaños de las nanopartículas ¿no? Lo que hace es que haciendo de que algunas aplicaciones varíen ¿no? O sea algunas propiedades de la nanopartícula tales como el grado de aglomeración el potencial Z no se puedan estudiar con mayor eficacia ¿no? A diferencia de tener un sistema de nanopartículas todas bueno dispersas ¿no? Todas con un solo un tamaño aproximado ¿no? Y eso sería todo ¿no? Y pasamos con la parte de la discusión acá esperamos sus preguntas del público Muchas gracias Muchas gracias chicos por la ponencia ha estado bastante interesante lo han resumido bastante bien considerando el tema un tanto complejo ¿no? para muchos de los que estamos aquí y bueno viene justamente la parte más interesante ¿no? la parte de discusión de todo lo que se ha visto en la ponencia anteriormente para lo cual este aquí estamos pudiendo ver ¿no? que nosotros somos de diferentes carreras es un grupo por así decirlo multidisciplinario entonces cada uno va a dar un punto de vista ¿no? ya hemos seleccionado algunas preguntas antes de las que el público puede ir dando por ahí bien entonces paso a leer la primera pregunta para lo cual pido a los miembros por favor de cada uno de los clubes puedan apoyarme para poder hacer de esta manera algo más interactivo ¿no? bien entonces pasamos con la primera pregunta que nos dice lo siguiente ¿cuál es el mecanismo por el cual los fotoquímicos otorgan estabilidad a las nanopartículas? en este caso sería fitoquímicos muy bien entonces ¿cuál sería la respuesta ahí vamos a ir con Brayson de repente que tú has estado viendo la ponencia ¿podrías darnos ahí algunos detalles por favor? a ver Frank ¿puedo repetir la pregunta? sí claro que sí a ver te la repito ¿cuál es el mecanismo por el cual los fitoquímicos otorgan estabilidad a las nanopartículas? no sé si me escuchaste ayer este ahí en el paper les muestra que la parte fitoquímica viene de las proteínas o sea el grupo carboxilato se va a pegar a las nanopartículas y eso me va a dar una estabilidad conformando un complejo ok muchas gracias Brayson y bueno vamos a verlo también desde el otro punto de vista de repente Juan nos puedas ayudar ahí para acotar un poquito la estabilidad como dijo Brayson se debe a la proteína el ácido carboxílico que recubre la nanopartícula esa estabilidad es meramente como vimos en los resultados del potencial set es una estabilidad electroestática y eso sería el mecanismo por el cual el fitoquímico estabiliza la nanopartícula porque a mayor potencial set como dijo Brayson mayor grado de repulsión haciendo que las nanopartículas no se aglomeren no se no se junten y eso es clave evitar la aglomeración es un problema clave para aplicaciones tanto en vitro como en vivo donde puede ser que ese comportamiento de potencial set como depende del medio como vimos variando el pH cambia el potencial set siempre se se busca controlar esa aglomeración de las nanopartículas por eso que se hace ese estudio de potencial set variando los pH eso sería todo perfecto Juan muchas gracias tal vez allí los chicos que son de farmacia tal vez Carol José puedan ayudarnos dándonos un punto de vista de su carrera claro justo como lo mencionaron en sí los fitoquímicos en este caso más específico los flavonoides van a ser los que van a ayudar en la reducción del oro como tal y posteriormente los ácidos carboxílicos van a generar esta repulsión justo en la fase de la nucleación que es donde de la que va a depender mucho la formación de las nanopartículas y de tamaño de la parte ok no se te escuchó mucho la parte última Carol podrías detallarnos un poquito más ahí por favor no se te escuchó muy bien la última parte solamente la última parte ya que la parte de los ácidos carboxílicos era la que le daba la repulsión o sea el ácido carboxílico como tal para que se pueda dar la la nucleación pues no y de eso dependía mucho el tamaño también que iban a tener las nanopartículas parece que tienes un poquito de problemas de audio ahí Carol está bien puedes seleccionarlo por favor y José tú también eres de la parte de farmacia me parece puedes ayudarnos allí como dijo Juan ya prácticamente lo resumió todo en cuanto a esa pregunta como dijo el potencial el potencial retroceta va a medir la efectividad y como ahí vemos puede ponerle la diapositiva en que está esa imagen si por favor ahí si nos ayudas Daniela por favor colocando la diapositiva esas proteínas las cuales se obtenieron en el análisis fitoquímico de los compuestos en este caso en el que fue la mayor concentración en la guanaba ahí se ve de las proteínas que le dan mayor estabilidad porque le dan una mayor repulsión electrostática entre las partículas pero justo estaba pensando pero si nos basamos a esa parte y por ejemplo combinamos con una con una planta o otras frutas frutas que están ahí también para realizar un sinergia de repente con una o con un fruto que sea más rico de repente en proteínas porque como por lo que yo sé al tener esa estructura rica en proteínas también favorece el transporte sanguíneo porque al ser más iónico y soluble va a transcutar más rápido y más fácil va a llegar entonces estaba bien de esa parte antes también había pensado en los ojos por ejemplo muy pocos estudiados también y que se han hecho invitamientos están haciendo síntesis de partículas también sería interesante para mí perfecto muchas gracias muchas gracias bien en el público también hay participación alguna por ahí Karim Salazar nos responde lo siguiente pienso que la cubierta estabiliza porque controla la difusión del átomo sobre la superficie y corta el crecimiento de nucleación bueno visto desde ese punto de vista Karim está correcto sino que aquí estamos evaluando varios puntos de vista y justamente el tuyo aporta también a lo que se ha estado viendo con los demás miembros que han estado participando ¿por qué? porque justamente esta difusión como tú comentas se da pero hay un fondo en esta parte ¿por qué? porque la superficie tanto del ligando en este caso es el flavonoide o el carboxilato de la proteína al unirse al átomo de oro en este caso van a tener una estabilidad debido a la conexión que se tiene y para eso también se evalúa lo que vendrían a ser por ejemplo en este caso grado de hidrofobicidad o grado de hidrofobicidad por otra parte tenemos que estar evaluando esa parte bien ahora otra pregunta que también hacen por aquí y es la siguiente nos dice en el artículo mencionan que estaban presentes varias partículas con un diámetro mayor que los tamaños especificados y se sospechó que esas partículas surgieron de la superposición de dos o más partículas pequeñas fue esta la razón que tanto podría influir la variación del tamaño de nanopartículas para la actividad anticancerígena esa sería la pregunta a ver si nos puede responder Brayson de repente por ahí en lo que son el tamaño de nanopartículas ahí influye muchas cosas o sea la temperatura el pH el medio que tiene y lo que es la posición entre las partículas creo que no tanto se forma la partícula en sí la partícula se forma pero no lo controla ahí el tamaño específico de partículas por eso se crean tantos tipos de tamaños diferentes tanto para cualquier uno de las tres frutas en en lo que otro ¿cuál hay otra pregunta que dijo nos habla más que nada del tamaño ¿cómo influye sobre en este caso la actividad que se está teniendo en este tipo de nanopartículas de oro unido a los extractos y que hemos estado revisando ¿cómo influye el tamaño en este caso? eso es lo que nos están preguntando les dicen ¿qué tanto podría influir la variación del tamaño de nanopartículas para la actividad anticancerígena como la que es el paper y en la que se basa justamente más que todo influye la la guanábana las nanopartículas de guanábana pero en el tamaño sí no estoy tan seguro porque la guanábana tiene otros componentes que ayudan también son anticancerígenos pero en sí esas son nanopartículas más grandes si veo son de las partes esas si veo mi nanopartícula de guanábana grande puedo decir nada más que influiría en la parte contra el cáncer pero también la guanábana tiene más componentes que también influyen hacia el cáncer tendría que analizar frutas hay creo que frutas específicas que son que ayudan para evitar cáncer porque las otras son antioxidantes si no me equivoco claro te refieres a cada uno de los metabolitos secundarios presentes en los extractos de cada fruta porque el otro es la portícula como tal va a influenciar en la línea de seguridad del cáncer que va a destruir pero en lo que es la guanaba exactamente a pesar que sea más grande también no se puede yo creo que no se puede decir que por ser más grande sea mejor para la parte de lucha contra el cáncer porque tiene más componentes que también ayudan con la parte de eliminar el cáncer no sé que me puede contar este compañero Juan Rafael claro si justamente claro Juan podrías aportarnos ahí tu punto de vista tal vez para complementar lo que se ha dicho entiendo la pregunta ¿cómo influye el tamaño? ya que en la caracterización por SPR la guanaba tiene un gracias debido a ese desplazamiento hacia la derecha del pico de resonancia plasmónica superficial te dice que hay una mayor longitud de onda y eso está relacionado al tamaño y a diferentes factores tanto como de forma y el grado de aglomeración pero en sí ¿por qué? ¿cómo afectaría el tamaño en las propiedades anticancerígenas in vitro yo pienso que se debe más a la fruta ya que ya no es no es un secreto que la guanaba tiene propiedades anticancerígenas creo que ya hace más de 5 años hasta más ya salían las noticias del bug la guanaba anticancerígena pero no había aplicaciones específicas que te podían confirmar de que de por sí sí o sí la guanaba tenía la cura del cáncer y más o menos creo que este 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 tipo de aplicaciones ¿no? de de llevar una propiedad macroscópica de la de la de la fruta o sea de sus de sus propiedades macroscópicas tratar de usar nanopartículas nanosistemas como para llevar esas propiedades ¿no? y ver qué qué pasa ¿no? y eso es justamente lo que hizo el paper ¿no? usó esas propiedades de la guanaba y tuvieron buenos resultados ¿no? ahí en ese estudio de citotoxicidad vemos que hay un sesgo muy muy grande ¿no? o sea la guanaba van a mucho mejor que las otras dos frutas y yo pienso que debido a eso y y el tamaño el tamaño creo que no influiría mucho más que nada que que dar mayor área de superficie mayor al ser más grande hay más hay más ligandos de compuestos orgánicos de la guanaba que están pegados ¿no? y podría actuar mejor por eso eso es más o menos como lo entendí la respuesta es bastante está bien hay otra pregunta que nos dicen el público es ¿existe alguna relación de los resultados con respecto a la formación de radicales libres? es una pregunta de Miguel Ángel ¿podrían respondernos alguno de los miembros de química? Eduardo por ejemplo ¿podrías responder esa pregunta? radicales libres está complicada por ahí si me agarras creo que más si nos estamos enfocando en lo que es cáncer sería cómo actúan supuestamente las células tumorales lo que hacen es bueno los radicales libres son los que también mejoran este tipo de células ¿no? las hacen actuar más no sé Ángel por ahí tú que eres biólogo maestro en lo que es células cancerígenas ¿cómo sería esa parte? bueno sí lo que sucede es que las células cancerígenas de por sí poseen bueno hay una interacción de los radicales libres en la parte interna de las células ahora al tener los compuestos como los los citocompuestos como los flavonoides los taninos que de alguna forma reducen la capacidad de formación de radicales libres podrían interactuar con el con las nanopartículas de oro reduciendo esa capacidad ¿no? de formación de células tumorales ya que al tener esas radicales dentro de las células en mayor cantidad hace que hay un mayor daño del ADN por lo que se generaría mayor número de células cancerosas o mayor la duplicidad de cada una de ellas sería mucho mayor y es por ello justo como menciona hace un momento este compañero Juan que esta combinación de fitocompuestos son las que ayudan tanto a la nanopartícula para poder ser sintetizada por la capacidad de reducción y también por la capacidad de capturar esos agentes libres ¿no? haciendo que las células cancerígenas se reduzcan y eso justo se puede observar justo en esa diapositiva que está en el estudio de citotoxicidad en cual cómo vemos cómo va reduciendo la actividad Sí, creo que es la parte donde muestran las muestras la redundancia de color morado Sí ahí se puede sí se observa que o sea por lo menos en los valores donde con la capacidad de cada fitocompuesto cuando se determina que presentan taninos o cuando determinan que bueno ahí se determina la capacidad de ellos cómo es que que indica el crecimiento celular y si es que presenta la coloración es que existe cierta bueno hay una cierta reducción y si no pues no se queda en una coloración este rosada entonces cada una de ellas como mencionan que el el efecto mismo de los del bueno de los flavonoides o del tanino que presentan la la ciruela y en este caso la guanábana es mucho mucho mejor como agente reductor de cáncer gracias ángel por la respuesta alguien más quisiera contar alguien de química o hola pati me parece que también hay que ver la parte estructural del flavonoide como tal y tener en cuenta que al momento de que se hace una extracción al menos de cualquier planta ya sea cualquier parte de la planta hojas, tallos, raíces etc normalmente esa extracción tú arrastras un bloque de metabolitos o sea no necesariamente solo flavonoides o solo tanino sino un bloque y de ahí haces una separación respectiva porque tú en sí deseas un metabolito específico que es el le va a dar actividad o mejor dicho tiene esa propiedad en este caso anticalcerígena pero ese metabolito como tal si es que ingresar en el cuerpo de por sí solo no tiene esa estabilidad para que pueda llegar a cumplir la función a cabalidad y es como que dentro de su recorrido dentro del ser humano va a haber partes que va a cumplir la actividad como tal pero va a haber otra parte que por reacciones químicas que hay dentro del cuerpo genera esos radicales libres y todos sabemos que los radicales libres deriva muchas enfermedades entre ellas el cáncer es por eso que aquí hoy en día al menos la ciencia como tal se enfoca en generar nanopartículas utilizando un metal biocompatible y quizás una estructura o un fitoquímico que tenga una propiedad y al sumar estos dos genera un compuesto estable y que no perjudica al ser humano cuando quieres no sé curar algún tipo de mal o dolencia es por eso que al momento de extraer ese fitoquímico que en este caso es el flavonoide cabe recalcar que los flavonoides se da cuenta de la presencia de uno de ellos porque a veces el fruto tiene coloración y ahí más o menos como que ya uno se da cuenta que es rico en esa sustancia y más el apoyo del metal biocompatible en este caso que es el oro genera esa estabilidad y se forma la nanopartícula de cobre que es aún más estable y no tiene esa generación de radicales libres cuando ingresa al ser humano pero en este caso para llegar a ese punto se tienen que hacer ensayos que eso claramente lo dijo nuestro compañero biólogo que una vez que hayan pasado esos ensayos in vitro creo no sé si me equivoco ya se puede probar con personas y ver si no se genera esas radicales libres acá lo ideal es no formarlos porque en vez de ayudar a la persona puede terminar hasta matándola pero esos analitos o metabolitos que se encuentran en las plantas diversas plantas se tiene que apoyar para generar una estabilidad factible y se pueda cumplir la función como tal que en este caso es el compuesto anticancerígeno bueno esa sería una acotación respecto al punto muchas gracias Kevin a ver vamos a una siguiente pregunta que nos pregunta Cristian Lama y dice ¿cómo actúa la nanopartícula frente a las células cancerígenas? es una pregunta de la exposición así que bueno Juan ¿podrías respondernos esa pregunta? creo que ya lo respondieron ya sí creo que esa pregunta es ya es redonda ¿no? pero también es buena a ver entonces la siguiente que es ¿qué características hicieron elegibles a las especies de frutas mencionadas? ¿no? ¿es posible emplear más tipos de frutas? especialmente como vimos las dos frutas la eugenia jambolana y el aiga y el marmelo son frutas de origen indio de la india de origen asiático y se escogieron porque son medicinales ¿no? no exactamente no sé qué propiedades medicinales tengan pero por ahí va la cosa y la guanábana ya por por ese misticismo que o sea no es misticismo sino sus propiedades anticancerígenas macroscopias que tienen que que se conocen pero no probadas cuantificadamente o sea no comprobadas y justamente por eso se hace este estudio ¿no? para usar este tipo de nanosistemas para mejorar ¿no? el tratamiento ¿no? porque en sí estás digamos estás haciendo que esa propiedad macroscópica anticancerígena de la guanábana solo esté localizada en cierto lugar donde el cáncer está donde están las células cancerígenas ¿no? es más que nada por eso ¿no? claro tienes razón ¿puedo acotar con respecto a esa parte? disculpa bueno en realidad viendo las características de las frutas pues por ejemplo la eugenia bambulana va a tener una actividad hipoglucémica la eglarmelos por otro lado va a tener una actividad antiinflamatoria y la única que tiene la actividad anticancerígena como tal es la guanábana ahora me parece que el criterio que han utilizado para la elección de las frutas es más que todo en cuánta cantidad de estas frutas hay en la región en este caso en la India ahora si es que es posible emplear más tipos de frutas pues claro que sí en realidad lo único que tendrías que ver es la cantidad de flavonoides y la cantidad de polifenoles también pues ¿no? que esta fruta va a presentar bueno muchas gracias entonces yo me pregunto si hay varias plantas si tú buscas en internet por ejemplo hay varias plantas o frutas que tienen esas propiedades ¿no? de anticancerígenos también se podría aplicar esto a esas a esas plantas por ejemplo dice que son anticancerígenos la piña la granada la manzana entonces también podríamos hacer este tipo de investigación en esas frutas sí yo creo que sí sí es un estudio donde quieren saber qué pasa o sea están experimentando ¿no? claro y esas frutas son buenas son antioxidantes como dije la cibera negra antioxidante y la guanata es muy buena en la parte de cancerígenos si hay más frutas ahí se puede hacer la comparación ya si hay más frutas que son buenas para el cancer ahí se puede hacer una comparación de 100.000 partículas influirían en eso claro sí eso es cierto bueno a ver una pregunta para los ingenieros sería hemos visto aquí nuestro compañero nos explicó acerca de la forma de preparación ¿no? que no es una forma tediosa ¿ustedes creen que se podría dar a escala a gran escala la fabricación de este nanopartícula de oro? Cristian ¿podrías responderme esa pregunta? ¿O Esteban podrías respondernos? Quizás Juan Ucedo si es que estás presente Juan ¿Hola? ¿escuchás? Sí Juancito ¿puedes comentarnos un poco acerca de la parte de la ingeniería como tal en este caso? Bueno haciendo un pequeño paréntesis es una pregunta muy clásica en todas en todas las sesiones ¿no? Todo proceso se puede llevar a cabo en diferentes niveles en este caso sí puede ser puede ser llevado a cabo en el plano industrial sin embargo no es económicamente viable por bueno no hace falta mencionar los reactivos que ya se han visto anteriormente el proceso en sí es tedioso más que todo por la técnica requiere también métodos de análisis instrumentales hemos visto la difracción de rayos X bueno no no tengo muy claro el nombre es el método para determinar el potencial Z no sé cómo se dice por favor el Z-fotómetro pero son esos son los métodos instrumentales económicamente no es viable teóricamente muy poco bueno ¿podría preguntar una cosa? claro adelante pregúntale sí era respecto a la primera pregunta lo que pasa es que bueno la primera pregunta yo la he yo la he elaborado es respecto a los citoquímicos y cómo estos logran estabilizar a la nanopartícula me gustaría indagar y por favor si me puede orientar o discutir con ustedes respecto a la química de coordinación o sea qué es lo que pasa en sí o sea se sabe que hay una interacción entre el flavonoide que presenta dos grupos carboxilatos y la nanopartícula de oro pero por qué se da esa interacción qué es lo que pasa con el oro se debe a su a su digamos su configuración electrónica tiene algo que ver le faltan electrones en la capa 6 en el subnivel S cuál es esa explicación química de coordinación que se le puede dar a este hecho me interesa saber esa parte sería una pregunta para los químicos alguien podría responder Fabián quizás bien no puedo repetir la pregunta no entendí muy bien disculpenme cuál es el mecanismo de interacción entre el flavonoide y la nanopartícula de oro bien ah ya correcto en este caso el flavonoide como verán tiene grupos hidroxilos ahí justamente observan en la puerta superior tiene guaches ¿no es cierto? y bueno la característica de estos flavonoides o de cualquier fitoquímico tiene la capacidad de perder fácilmente ese protón que en este caso es el hidrógeno y al perder ese protón este oxígeno va a quedar como un nucleófilo ¿no? en este caso y pues ese nucleófilo permite o bueno va a atacar justamente al tetracloro áurico y entonces va a permitir que se reduzca o sea el oro está con carga positiva y posteriormente se va a pasar a oro con neutro ¿no? o sea oro metálico prácticamente y como verán en la parte externa en la capa prácticamente todos tratan de como que bueno prácticamente como dices desde el punto de vista de química de coordinación prácticamente forma un complejo metálico ¿no? tratando de que de estabilizarlo en este caso ¿sí? bueno en este proceso se estaría llevando a cabo la reducción gracias a esos pares de electrones del oxígeno ¿no? ¿sí? como ustedes observan hay dos enlaces que se forman con el flavonoide y son los del grupo OH y posteriormente para la estabilización es algo parecido también sin embargo acaba actuar el ión carboxilato el oxígeno que tiene doble enlace igualmente va va a haber una especie de una configuración ¿cómo le llaman? cetoenólica ¿sí? entonces va a cambiar su estructura ¿no? y de esta forma también va a tener pares de electrones libres y también va a enlazarse al oro para ya la estabilización ¿no? eso es lo que entiendo por parte del ácido carboxílico o sea primeramente el flavonoide lo que hace es solo reducir sin embargo el ácido carboxílico ya prácticamente estabiliza y eso permite que ya no haya su crecimiento y de esta forma vamos a tener de diferentes tamaños ¿no? Me parece que Franz quiere acotar algo acerca de este punto Franzito Ah bueno ¿qué tal? ¿cómo estás? Sí agradezco la pregunta porque justamente esa pregunta bueno esa interrogante que se está haciendo tiene que ver mucho ¿no? porque lo que nos comentaba al menos el paper nos decía que teníamos aquí grupos carboxilato de las proteínas ¿no? entonces ¿hay una relación entre esos grupos carboxilatos y la superficie del átomo de oro? primero deberíamos preguntarnos ¿cuáles son o cuál es la configuración electrónica de un átomo de cobre? así para entenderlo a grandes rasgos ¿no? entonces si hacemos eso nos damos cuenta por ejemplo que el oro obviamente todos sabemos que es un metal de transición y por ende tiene orbitales d en su estructura esos orbitales vacíos hacen que justamente este metal pueda unirse a otros átomos o a otras moléculas también según sea el caso ahora pero también debemos considerar justamente como lo comentaba lo que vendría a ser la acidez y basicidad de algunos átomos tanto metales por ejemplo como grupos bueno en este caso átomos con pares de electrones no enlazantes como es el carboxilato justamente con los oxígenos o el par de oxígenos que tienen en sus estructuras bien entonces considerando que el oro por ejemplo aquí lo encontramos con un estado de oxidación primero más 3 y en el otro caso más 1 ¿no? este bueno como ácido cloráurico por ejemplo y aquí como nanopartículas ya unidas tenemos que considerar que es una base dura y que es una base blanda ¿no? por ejemplo se considera el oro si es que alguno lo puede algunos químicos de repente por acá también puede darme a entender eso el oro por ejemplo es una base en este caso blanda si está con un estado de oxidación más 1 ¿no? entonces hay una correlación justamente entre el estado de oxidación del oro como base blanda para unirse al carboxilato en este caso el carboxilato también juega un papel importante porque como ustedes pueden ver en pantalla por ejemplo esos carboxilatos no es que se una solamente una una molécula de carboxilato o de flavonoide en este caso también a la partícula esta al átomo de oro sino es que son una gran cantidad en este caso de moléculas que se están uniendo que están viendo interactuándose y entonces el por qué ¿no? el por qué se está uniendo de esta manera generalmente cuando hablamos de ácidos y bases duras y blandas se dice que lo que debe ser unido es por ejemplo ácido blando y base blanda algo que por ejemplo se puede ver aquí entonces el estado de oxidación cambiante hace que justamente esa nanopartícula sea estable ¿no? al momento claro de unirse al carboxilato en este caso de las proteínas que están viendo acá ¿no? entonces lo primero que ocurre como vimos aquí es la reducción de los flavonoides para con la molécula o el átomo perdón de oro y fácilmente luego el carboxilato viene aquí a unirse para dar una contraparte ¿no? una contraparte a la parte positiva justamente del átomo de oro no sé si me dejo entender ahí un poquito gracias francito algo claro apoyando esa parte de la teoría de ácido y base de Pearson tiene mucho sentido porque el ácido carboxílico como tal es una base dura y además el oro bueno los metales de cualquier tipo de metal así sea de transición con un alto estado de oxidación también es un ácido duro eso es lo que le permite la formación como tal según postula Pearson y también tenemos que ver que en la parte inicial cuando se ancla ese compuesto de cloro con el flavonoide lo hace desde un punto en que su estabilidad se ve afectada por el tamaño del flavonoide como tal que lo rodea en su superficie y es por eso que al momento de darse la reducción se ve en la misma estructura que hay un múltiple efecto estérico lo cual que al momento que ingresa la proteína como tal se vuelve a estabilizar porque fácilmente se va se va deshacer esa película que está bordeando la superficie de oro con estructuras muy grandes y a través de que ambos es tanto una base dura y un ácido duro como tal favorece la estabilización como tal dando la nanopartícula de oro que nosotros queremos me parece que esta nanopartícula de oro tiene una similitud con las con los compuestos de paladio o sea me supongo que debe ser una figura plana si lo quieres ver desde el punto de la coordinación como tal y normalmente al menos en la parte química y en estudios químicos respecto al cáncer estos complejos o nanocomplejos tienen esa figura planar que mayormente tiene esa actividad contra el cáncer así que supongo que por esa línea debe tener esa coordinación planar en este caso de esta nanopartícula de cobre final no sé si alguien desea acotar algo más alguno invitado a participar no sé solamente para acotar la parte que mencionó Kevin sobre la forma planar que justo había encontrado que esta forma era la que era más favorable para que se dé la reducción pues nada más gracias Carol ¿hay alguna pregunta adicional que se pueda acotar? me parece que deberíamos enfocar la figura en la parte de los espectros de fluorescencia rayos X hay una un detalle bien peculiar al menos en ese punto en la diapositiva 38 y me parece que acá sí que deseo al menos ver puntos de vista de diferentes bueno de diferentes miras ¿no? por ejemplo se supone que estamos caracterizando nanopartícula como de cobre no de oro como tal y deberíamos encontrar puro oro pero vemos picos de cobre no sé si alguien quiere iniciar tal vez por qué no sé por qué hay cobre acá no sé invito a Melisa Aguilar tal vez puedas dar una pequeña apreciación o sea por qué aparece cobre en estos aspectos si estamos hablando de oro ¿qué piensas Melisa al respecto? no tenemos a Melisa no sé Eduardo tal vez tú alguna opinión yo digo amigo que ha venido con las plantas ¿qué piensas? este ¿qué piensas? es únicamente sí porque ya está con con el Ego Marmelos con la Eugenia con todo ello y hay un hay un hay un ruido bastante grande en el V supongo que debe ser por por la misma composición no ha sido puede ser también complicado cuando hacemos nuestros estracos y todo es bien bien complicado separarlo así y tenerlo bien bien puro pero yo supongo que debe ser por eso amigo ya entonces la posición de Eduardo es que depende mucho del proceso de extracción de nuestras plantas como tal tal vez hay una vía donde se haya contaminado bueno sí es una buena postura no sé Ángel quizás puedes dar una apreciación tuya porque aparece cobre en estos efectos donde debe aparecer puro oro adelante Ángel Ángel ¿estás ahí? sí bueno exactamente no sabría decirles pero pues como dice Eduardo que hay una contaminación en los compuestos exactamente la guanábana el extracto como de los otros siempre conllevan a tener otras partículas y también arrastran a veces iones que probablemente pueda que haya saltado en una de ellas aunque como menciona que existe los taninos o flavonoides estos están de alguna forma tienen interacciones de cobre en su estructura que puede ser la casualidad de que sí se hayan salido y que pueda ser detectado por la espectro fotométrica el espectro copría yo creo que puede ser ahí bien quisiera dar mi punto de vista bueno en este caso como verán las imágenes si comparamos las tres imágenes hay patrones el primer pico es el cobre y luego viene el oro luego viene el cobre y así sucesivamente ¿no es cierto? entonces hay una relación entre estos y justamente como Eduardo mencionaba bueno a mi punto de vista pues considero que sí es como una especie de factores externos ¿no? por ejemplo como estamos tomando en este caso extractos de las frutas la fruta bueno en general la planta lógicamente al crecer en el suelo también puede absorber salen minerales incluyendo estos metales también incluso ¿no? sin embargo en este caso estamos caracterizando a las nanopartículas de oro ¿no? y lo lógico sería observar un pico por ejemplo solo de oro porque sería lo más lógico de encontrar ¿no? sin embargo observamos otros metales bueno yo considero que podría ser la posibilidad de que la planta también pudo haber absorbido ¿no? otros otros metales y si mal no recuerdo el oro y el cobre justamente tienen la celda unidad de de la cúbica centrada en las caras entonces como estamos viendo o caracterizando al oro también va a caracterizar a otros metales que tienen esa misma estructura de la celda unidad en este caso el cobre también tienen esa misma celda unidad púbica centrada en las caras ¿no? por eso es que sale también en este caso ese metal ¿no? bueno ese es mi punto de vista gracias Fabián no sé tal vez algún punto de vista José te invito a que puedas dar una José Carvajal que puedas dar una acotación acerca de este punto muy intrigante por cierto y también al público si es que tiene alguna acotación lo puede hacer en el chat o si desea le podemos dar el micro para que quizás pueda explicar un poco si es que tiene experiencia en este campo de la fluorescencia de rayos X de energía dispersiva adelante José ¿estás ahí presente? sí sí que bien ¿qué piensas acerca de estos gráficos? ¿por qué aparece en cobre cuando deberían aparecer puro oro? ya han hablado de contaminación dentro de la extracción han mencionado también que tal vez la planta absorbe hay plantas que absorben metales como tal y quizás se tocaron justo con la planta que absorbió algo de cobre y en el espectro aparece este pico de cobre pero ¿qué piensas tú? ¿por qué más podría haber pasado eso? ¿o también piensas que han llegado a la misma situación que es una contaminación? lo más lógico sería la contaminación ¿no? porque si no no sé no veo otra manera de que pueda pueda haber aparecido porque de repente no sé en la recolección de de la muestra puede ser ¿no? porque no veo no veo otra manera que pueda aparecer para mí lo más lógico sería eso correcto José gracias por la acotación no sé si algún físico nos podría ayudar acá en el detalle porque el FRX como tal es una caracterización del tipo física no sé Juan si deseas abrir una acotación ok creo que el punto de vista de todos es válido pero al ser este tipo de espectroscopía originada por un proceso físico en la dispersión de rayos X al momento de absorber una radiación electromagnética con alta energía es un proceso que se da a nivel atómico a nivel elemental y vemos claramente que hay los picos energéticos para los diferentes niveles de energía del oro y también del cobre pero el cobre está muy marcado y si hubiera sustancias agentes cobre externo como como un agregado no deseado en el en los en los resultados de espectro visible tendría que haber otro pico ¿no? o sea solo se ve un pico de absorbancia y de resonancia plasmónica superficial que es la del oro no hay no hay de cobre ambos son metales de transición y creo que como creo que lo que comentaron ayer en una discusión se debería se debe típicamente estos picos al equipo experimental así que es como yo lo entendí ¿no? Gracias Juan por la acotación sí tiene mucho sentido algo que habíamos también tocado el día de ayer un poco antes de entrar al preámbulo del día de hoy es que acá ya depende mucho también de cómo uno trabaja en la forma experimental al menos en lo personal cuando he utilizado este tipo de equipos hay de dos tipos uno es un equipo portátil que utiliza ánodos normalmente en la parte instrumental para poder generar esos rayos X que inciden dentro de la muestra como tal lo más peculiar son los ánodos de cobre y de plata ese es uno por la parte de los FRX portátiles y hay otros que no son portátiles que utilizan fuentes radioactivas de bajo fondo como americio estoncio pero ese es otro detalle en este caso por lo mismo que estamos ahorita en la actualidad en el 2020 es más común utilizar estos equipos portátiles que utilizan estos ánodos lo peculiar como les dije es el ánodo de cobre como tal y el problema de medir elementos como metales de transición quizás algunos lantánidos se toma tiempo de lectura hay elementos que salen al toque que tú lo puedes leer en 5 segundos 10 segundos y te sale el pico bonito y todo bacán porque es rico en ese elemento y son elementos de baja energía que parecen fácilmente un FRX pero en el caso del oro al ser un metal de transición para poder tú caracterizar ese pico tienes que tomar un buen tiempo a veces un día quizás una semana para poder recabar esas cuentas que es la misma gráfica como tal que es cuentas versus energía del elemento como tal y el detalle es que cuando haces una lectura muy larga a veces te aparece el pico del ánodo que tiene este equipo como tal porque es parte del componente del equipo y a veces uno se confunde en cierta manera que uno piensa que es metal que tiene la planta o que la ha absorbido quizás o que se ha contaminado dentro del proceso pero no es parte de la instrumentación del equipo y suele suceder a veces con muchas tesis cuando hacen un FRX y sale un pico de plata por ejemplo bien marcado y por ejemplo es una matriz no sé de un alimento no sé como tal te salen todos los picos muy bonitos potasio estoncio calcio magnesio y plak sale un picazo de plata y a veces piensan que no es porque mi plantita está contaminada con plata y no no es así es más que todo por el equipo por el ánodo que contiene y al hacer una cuenta muy larga o una medida muy larga para caracterizar estos multielementos te va a salir de arranque el pico del ánodo como tal es por eso que si uno se manda a caracterizar una nanopartícula por ejemplo de plata no vas a utilizar pues este un ánodo de la misma naturaleza porque si quieres cuantificar esa cuantificación es errónea y normalmente el FRX es una técnica de descarte porque es rápido de usar no tienes que hacer ninguna mezcla solamente haces tu pastilla la lees le das un tiempo y plak te sale el pico al token y es para ver si tienes elementos que tú deseas o no ya si uno quiere cuantificar como tal no sé la matriz que uno que usted desea ya puedes utilizar otro tipo de técnicas como la absorción atómica si hay también técnicas multielementales como el análisis elemental o este si quieres técnicas de no sé utilizando fuentes de radiación está el análisis por activación electrónica que también es muy bueno y fino y te mide inclusive hasta unidades de partes por teguión que es lo más bajo que he visto al menos en la parte de cuantificación de elementos eso sería más que todo la explicación acerca de estos espectros al menos desde mi punto de vista no sé si alguien desea aportar algo más o tal vez tenga otra duda existencial de otro punto del paper vale yo tengo una duda la mayoría de análisis que han hecho son cualitativos o sea para identificar que tu extracto final o tu componente final tenga las nanopartículas y también los componentes de las plantas pero como cuantificas tú la cantidad de nanopartículas que se unen a los aminoácidos del extracto como podrían cuantificar esa parte cuanto el nano de oro se junta con el extracto y cuanto es lo que te queda de residuo algún comentario chicos alguien que que desee abrir esa duda por repetir la pregunta por favor ya este ¿qué análisis cuantitativo usarías para determinar la cantidad de nanocompuestos de oro que se han unido a tu extracto final? ok en primer lugar creo que estas técnicas de caracterización creo que todas son de carácter cuantitativo porque no son de manera cualitativa hasta el espectroscopía del huevo invisible yo por mi parte podría decir que no es cualitativo no es cualitativo hay cosas que se se puede cuantificar con la concentración y otros parámetros más en principio todas las nanopartículas deben tener están ligadas con su compuesto orgánico con sus proteínas y a eso se refiere ¿no? o sea ¿cómo cuantificas cómo mides cuántas nanopartículas están estabilizadas ¿no? porque esa estabilidad le da las proteínas de las frutas si es que no no está ligado con ese compuesto orgánico las nanopartículas no están estables y si no están estables hay aglomeraciones ¿puedo poner en el TEM por favor? las imágenes TEM el TEM no sirve para ver ¿no? en una imagen de lo que obtenemos el TEM es ¿ahí está? viendo esta imagen podemos ver si hay aglomeraciones de nanopartículas una aglomeración es como lo dijeron superposiciones combinaciones de nanopartículas que se dieron netamente de carácter eléctrico una fuerza de fuerzas atractivas ¿no? y podemos ver que para la la guanábana no hay no hay muchas aglomeraciones ¿no? no que llovea ¿no? o sea podría decir que las nanopartículas están estabilizadas no sé no sé si han visto imágenes TEM de nanopartículas no estabilizadas es casi casi imposible diferenciarlas ¿no? una de otra o sea es un aglomerado bien están muy aglomerados es así como lo que yo no entiendo ¿no? tal vez para contar sobre esa parte se podría calcular la capacidad de carga no sé si es que la eficiencia de capsulación también entraría por este lado me parece que no pero tal vez los chicos de nano nos podrían aclarar esa parte pero al menos yo tengo entendido que la capacidad de carga nos serviría para ello y o sea si bien es cierto como lo dijo Daniela no te aseguras que todos digamos todos los compuestos se hayan formado como nanopartículas pues ¿no? y creo que para eso o sea para separarlo también realizan una centrifugación a una determinada a determinados RPM 15.000 no recuerdo mucho Gracias Carol no sé algo que pueden acotar chicos del club de nano en ese caso pues de forma cuantitativa sería un poco difícil ¿no? en este caso por ejemplo el DLS nos podría ayudar bueno en realidad nos ayuda ¿no? por ejemplo el DLS principalmente nos dice el tamaño y en qué porcentaje por ejemplo en este caso no hay una lectura DLS si no me equivoco pero el DLS nos puede ayudar ¿no? por ejemplo respecto al tamaño y un porcentaje comparando con el volumen ¿no? por ejemplo si tengo un volumen de 10.000 litros ahí puedo en la lectura me va a decir más o menos qué porcentaje de nanopartículas con un rango de tamaño voy a tener el DLS sería muy interesante en ese caso Gracias Fabián bueno si quieren al menos cuantificar cuánto de nanopartículas de oro existente hay uno se va a basar más que todo en cuánto de oro hay porque ahí solamente juega estas proporciones cantidad de oro sobre el compuesto como tal y como ya les había dicho antes si hay técnicas para caracterizar de manera cuantitativa un elemento o multi elementos el FRX el fluorescente de rayos X de energía dispersiva es una técnica semi cuantitativa que te puede cuantificar si quieres hacer algo de forma preliminar o sea como para hacer un descarte o si quieres ver si tu proporción inicial es lo que en verdad está saliendo o quizás sea perdida en el camino de la síntesis otra técnica multielemental que solamente te va a medir elementos a partir de no el análisis multielemental te mide todos los elementos eso sí tengo entendido lo que puedes usar ahí puede ser un análisis de activación electrónica porque ahí no te cuantifica compuestos orgánicos o sea básicamente cuantifica a partir de elementos de sodio hasta los lantáneos así que ahí oxígeno carbono nitrógeno nada que ver entonces te saldría tu pico puro de oro y nada solamente haces la conversión en el valor que te va a salir ppm no sé o porcentaje en peso y ahí básicamente juegas las relaciones de equivalencia que has hecho previamente a tu síntesis para ver cuánto tienes en verdad la nanopartícula y puedes hacer un cálculo de rendimiento final para ver si en verdad te ha salido lo que has esperado o que se ha perdido en el proceso de síntesis lo que has querido formar eso sería un poco respondiendo a tu pregunta Daniela no sé si te puede ayudar bien querido Kevin por favor quisiera que pases a las preguntas del chat Patricia ¿puedes continuar con las preguntas del público que han quedado pendientes? sí recién las he visto Franz Fernández pregunta ¿de qué manera afecta el grado de hidrofilicidad de estas nanopartículas al actor en el medio biológico? y la hidrofobicidad también ¿podría explicarnos no sé Brayton o alguien de biología Ángel ¿podrías explicarlo? ¿están ahí? no sé ¿alguien que se anime? los de química o farmacia o biología esto ¿yo puedo agregar algo? sí adelante sobre la hidrofobicidad y la hidrofobicidad justamente es una de las características fundamentales de las nanopartículas por ejemplo en drug systems que son mucho más específicas para tratar el cáncer porque son muy difíciles con los medicamentos porque no hay mucha especificidad ¿no? porque por ejemplo estas nanopartículas una de sus características es que no tienen que pasar por todo ese proceso del metabolismo las diferentes degradaciones el paso por las membranas como son muy pequeñitas estas pasan directamente y además tienen características por ejemplo en esta partícula en caso sea más hidrofílico en la eliminación por ejemplo en el riñón va a ser mucho más rápido va a poder ser eliminado más rápido y la hidrofobicidad como influye por ejemplo en el medio biológico sería que va a haber una mayor absorción ¿no? porque como sabemos la membrana de las células más que nada es lipofílico entonces al ser más más o menos digo o hidrofobo va a contribuir a que pueda haber una mayor cantidad de absorción en este caso de nanopartículas ¿no? pero las nanopartículas se basan en que como son tan pequeñitas no necesitan tener tan a mi punto de vista tener tantas estas consideraciones porque por difusión simple pasan y no tienen muchos estos problemas eso es lo que le hace mucho la diferencia con los con los medicamentos o los las drogas que se usan para para las enfermedades ¿no? que justamente por eso que ocurre la toxicidad o que siempre llega el hígado por ejemplo el medicamento se va a metabolizar y no va la biodisponibilidad por ejemplo la biodisponibilidad no va a llegar a la diana en que se quiere en que quiere actuar se va a eliminar una parte en cambio estas nanopartículas que hacen con estas con estas acciones con estos compuestos que no tienen las acciones o efecto biológico este que ya va va exonerar se puede decir o ya no van a tener este límite de en cuanto a sus efectos terapéuticos más que nada esa es la idea muchas gracias a ver aquí hay otra pregunta que nos dice respecto al tiempo que toma sintetizar por la síntesis mencionada respecto al tiempo que toma sintetizar por la síntesis mencionada ¿hay gran diferencia respecto a otros métodos? ¿podría responder uno de los ponentes? en este caso sí o sea el síntesis aquí se utilizó usando efecto de frutas pero se puede hacer como un tipo de frutas o con reactivos químicos pero ahí va a cambiar mucho o sea tal vez se consiga pero de manera este si usas reactivos químicos se pueden contaminar los residuos contaminantes y si es con otro tipo de frutas también influye sus frutoquímicos y daría también complejo de oro Juan ¿tú qué opinas de esa pregunta? Respecto a esa pregunta si conocemos diferentes técnicas de los métodos de síntesis el paper nos dice en un párrafo que efectivamente este método demora 30 minutos para sintetizar a unas partículas y dice que es un método rápido de síntesis de nanopartículas de oro y comparando ese tiempo con otros métodos digamos que sean top down que vayan desde lo macro hasta lo nano como molienda mecánica que toma más de 72 horas para sintetizar nanopartículas es mucha la diferencia ¿no? o sea es mucha la diferencia comparada o sea se puede cumplir que este método de síntesis debido a la rápida reducción por parte de las frutas es eficiente gracias Juan creo que sería bueno explicar un poco al público qué tipos de síntesis hay respecto a las nanopartículas si es que las hay ¿no? creo que ahorita hemos visto un método químico pero también hay otros métodos de síntesis ¿no? no sé si puedes ayudarnos con eso Fabián o algún integrante de tu club bien respecto a la anterior pregunta bueno en realidad eso o el tiempo de el tiempo que tomas sintetizar eso va a depender mucho del componente fitoquímico ¿no? por ejemplo hay algunos componentes por ejemplo como un monoterpeno que tal vez tienen esa capacidad de reducir de forma más rápida incluso en 20 en 10 minutos ¿no? y forman nanopartículas ya entonces eso va a depender justamente de qué con qué componente va a interactuar en este caso el metal ya sea de cobre plata oro cualquier otro ahora respecto a los métodos de síntesis pues en realidad hay muchos ¿no? como bien mencionaba Juan puede haber un método tap down o sea ir de lo macro a lo nano ¿no? prácticamente por molienda sin embargo por ejemplo métodos en sí hay muchos en realidad por ejemplo este método que estamos viendo actualmente es un método de síntesis verde o sea usando componentes de las plantas ¿no? pero podemos mencionar tal vez el método del sol gel el método de precipitación en realidad podríamos mencionar muchas ahora ¿cuáles son las características de cada uno de ellas? pues ya yo creo que eso depende de en qué vamos a aplicar o a qué aplicación le vamos a dar a esta nueva partícula eso sería mi punto de vista y este la síntesis verde bueno la síntesis que están realizando es mediante la química verde ¿no? y ese trabajo es bueno he investigado si es el método más económico ya que disminuye la cantidad de reactivos que se necesitan y también abarata el costo de síntesis ¿no? por rinde y por ello yo pienso que la química verde debería ser estudiada ¿no? tanto un poco más ¿no? no es tan conocida pero debería sí efectivamente en ese aspecto sí es correcto ¿no? o sea viendo la forma económica es muy factible porque una planta por ejemplo los frutos a comparación de los reactivos químicos vamos a poder obtenerlo de forma más sencilla por ejemplo si quiero obtener un reactivo químico que va a funcionar como un reductor o como un estabilizante tal vez voy a tener dificultad para conseguirlo ¿no? en cambio por ejemplo una fruta podemos comprarlo simplemente en el mercado y de esa forma me facilito ¿no? o sea económicamente es una o es un método de síntesis muy factible súper rápido y amigable con el medio ambiente como mencionaba ¿no? o sea no genera contaminantes tóxicos en este caso que generaría por ejemplo si vamos con el método de síntesis química gracias Fabián gracias Pati gracias chicos por las acotaciones no sé si hay alguna pregunta adicional sí Juan sí también no olvidar que es una de las características principales de este método de síntesis síntesis verde es que se usan compuestos orgánicos y eso facilita mucho las aplicaciones ¿no? para en vivo y hacer estudios in vitro a diferencia de usar compuestos tóxicos ¿no? como solventes que mencioné ahí puse en un slide son meramente tóxicos y justamente esa toxicidad química hace que las aplicaciones in vitro y en vivo sean muy complicadas y ahí se busca ¿no? o sea ya uso sintetizos minerales partículas por método químico usando un solvente tóxico pero ya es tóxico entonces ¿cómo hago? le meto un recubrimiento que sea biocompatible y se complica un poco más la sintetizar ¿no? o sea cambian estudian otras estructuras ¿no? core shell core shell en nanocubos en nanovarillas o lo que sea pero vemos con este método ya que todo es orgánico esa complejidad como que se reduce mucho o sea es más que nada este método de síntesis verde va muy de la mano con las aplicaciones en biomedicina gracias Juan no sé si hay alguna pregunta al menos respecto a los chicos de ambos clubes acerca de este paper como tal Kevin yo tengo una duda dime Carol ¿cuál es tu duda? ese en el slide de él en el slide del SPR ¿ya? ¿dónde se dice el V? ahí ahí nos vamos arriba arriba sí ahí es que o sea de cierta manera ya hemos visto los picos y eso nos nos da una idea de los tamaños de las partículas y todo eso ¿no? pero mi duda era o sea ¿por qué la observancia era tan baja en el caso de la nona muricata bueno en el caso de la guanábana y en comparación con los otros extractos ¿no era por el tamaño de la partícula creo? el tamaño me parece que iba más que todo por los picos o sea si era en 529 creo algo así pero la absorbancia a eso me estoy recibiendo más o menos chicos ¿algo alguien que quiera comentar? me parece que hay una relación entre tamaño de partícula y absorbancia eso es bueno es un pequeñito punto de vista pero creo que el pico celeste en verdad sí no cumple porque su tamaño es mayor y debería estar por encima de los otros dos algo un poco de literatura que he visto tengo entendido que nanopartículas de oro de tamaño menor a 20 guardan esa relación pues conforme vas disminuyendo el tamaño el pico en el SPR se va haciendo un poco más anchito y su intensidad en la absorbancia va disminuyendo eso creo que cumple tanto para el pico verde que es de la guanábana y el pico rojo que es de esa valla marrón pero el detalle es que pasa con ese pico celeste porque el tamaño de partícula de ese de ese fruto es mayor comparado a los otros dos no sé si alguien tiene una idea acerca de eso el pico o sea uno es el pico está categorizado por dos puntos que es la longitud de la onda observida y la observancia el SPR es una propiedad física de las nanopartículas en este caso del oro y lo que te dice cuando dicen pico SPR creo que no sé a qué se refieren pero creo que intuyo que se refieren a a la longitud de onda ¿no? a 526 nanómetros ese desplazamiento me parece que es a ese pico esa es esa banda ya ese 526 nanómetros tiene un sí cumple un comportamiento va de acuerdo a lo que dice la literatura y la parte teórica dicen no o sea menos tamaño hay un desplazamiento a la izquierda mientras más aumenta el tamaño el pico de SPR o mejor dicho la longitud de onda de absorbancia se desplaza a la derecha y tiene esa esa correlación pero ahí lo que no lo que hay una una discrepancia creo que es debido a la al grado de absorbancia hay un sesgo muy marcado la pregunta es por qué y tendríamos para resolver eso tendríamos que preguntarnos qué de diferente tiene las nanopartículas sintetizadas por Bonábana gracias Juan alguien que desee acotar algo adicional quizás verlo un poco más del punto químico como que vamos ahí filosofando un poco hubiese gustado que hubiesen puesto las estructuras de cada de cada fruto porque creo que son flavonoides diferentes y no no son iguales y uno tiene que saber al menos un poco por teoría que el espectro UV te detecta bandas de grupos cromóforos del compuesto como tal que tengo entendido que todos los flavonoides lo tienen pero cada flavonoide tiene una un grupo especial el que le va a generar color y te va a salir la banda en el espectro aparte que hay algunos que son flavonoides de múltiples enlaces dobles que también son grupos cromóforos pero fuera de ese detalle no sé si alguien tiene una apreciación un punto de vista no sé Daniela si quizás puedas comentar algo acerca de este punto hola espérate ¿cuál es exactamente la pregunta de por qué la intensidad de la observancia salía mucho menor? es acerca de eso eso sí depende del tamaño del tamaño de tu nanopartícula cuando tu nanopartícula sea más grande la cantidad de luz que va a atravesar va a ser mucho menor entonces eso va a hacer que la intensidad de tu observancia sea menor es decir tienes una solución mucho más turbia y no va a haber este el paso de la luz que que te va a detectar al final en cambio cuando tus nanopartículas son mucho más chiquitas la intensidad la luz atraviesa con mayor facilidad y es lo que te da una mayor absorbancia sí efectivamente es eso Daniela justamente como mencionaba la turbiedad no va a permitir el paso de la luz y esto tiene relación con el área superficial pues no mientras tenga menor tamaño la nanopartícula va a tener una mayor área superficial y bueno básicamente el SPR menciona eso no o sea tiene relación con el área superficial de las nanopartículas gracias gracias Fabián y Daniela por sus acotaciones creo que se ha explicado un poco a detalle ¿no Carlos? acerca de la pregunta no sé si hay alguna pregunta adicional ya si no para dar algún cierre no sé chicos bueno me parece que no bueno antes de terminar o ya de finalizar esta extensa ponencia que ha estado este está bien cargada prácticamente así bueno si uno ve el paper a grosso modo no piensa que es algo cotidiano normal que se puede realizar en un laboratorio a nivel sintético o sea buscas una planta y ya cuantificas y ves que que hay metabolito tal vez te pueda servir y darte una ayuda para buscarle un factor positivo y buscar un metal biocompatible para poder generar la nanopartícula como tal pero me gustaría cerrar esta sesión ya que es la última de este semestre al menos para el Journal Club San Marcos y quisiera al menos escuchar los puntos de vista de cada integrante porque acá hay chicos de diversas carreras somos un grupo multidisciplinario y esto favorece mucho a lo que es la discusión como tal porque si fuese un grupo de solamente químicos o solamente físicos o solamente ingenieros esta al menos este trabajo del Journal Club pues sería un poco encasillado pues no y no podíamos abrirnos paso a saber qué piensan los demás acerca de de un punto relevante y quisiera comenzar invitando a a Daniel Chaparro que es ingeniero químico y con ellos voy a empezar la parte de la ingeniería acerca de qué piensan acerca de este paper como tal tu apreciación tu punto de vista me gustaría que empiece Daniel luego Cristian Lama que también es ingeniero químico de ahí Juan Oceda y cerramos con con Patricia es nuestro equipo de ingenieros en ambos clubes así que adelante Daniel quiero nos puedas dar una apreciación o qué sientes al menos respecto a este paper sí buenas noches gracias por la oportunidad pienso que dejando marcando de lado que se utiliza como materia prima lo que es el el oro para la síntesis de las partículas dejando eso de lado pienso que es económico parecería que no fuese así pero se están en los reactivos utilizados pues no 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 se no se está empleando materiales escasos son frutas también este para el método de según había averiguado que se utiliza molienda para tratar la materia prima eso me parece tal y como lo menciona el paper no se está evitando tratar de emplear solventes que pueden ser contaminantes y por otro lado no se está desperdiciando lo que es la materia prima eso también parece muy importante pienso que si si se 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 continúa este estudio se podría llegar a a a perfeccionar la la síntesis incluso llegar a almacenar a largo plazo porque se puede las partículas con el con los compuestos acompañados que son para la la biomedicina si me ha parecido interesante hacer esa observación aunque puede llegar es económico en parte y puede llegar a serlo aún más muchas gracias paso la palabra a mi compañero gracias Daniel puedes continuar Cristian adelante qué tal compañero muy buenas noches con todos disculpe que tenemos problemas técnicos con la con internet pero ya me ya se estabilizó parece muy bien este respecto a la teoría a la exposición de hoy día es muy interesante voy a saludar también a los compañeros que han dado su exposición muy detallada con con una buena explicación también acerca de los fenómenos que han ocurrido han explicado también las gráficas muy bien este bueno como decían también los demás compañeros rescato bastante la parte de esta síntesis de nanopartículas utilizando como dice la química verde ya que son un método barato y sobre todo lo más importante amigable con el medio ambiente que es algo que en la actualidad no vemos en las industrias por ejemplo han dejado de lado la parte ambiental es bueno rescatar como estudiantes como químicos físicos que estamos biólogos que estamos aquí tratar de interesarnos por ese aspecto de la ciencia y también como vieron acerca de las nanopartículas observamos que a esta escala es todo un mundo a esta escala nanométrica es un mundo desconocido es un mundo donde cambian las características cambian las propiedades por ejemplo las temperaturas de ebullición comienzan a variar como hemos visto aparecen ciertos fenómenos también ciertos fenómenos como por ejemplo la resonancia del plasmono pues esa última gráfica de la absorbancia observaban los plasmonos superficiales también es todo un estudio acerca de los electrones en pequeños lugares entonces esto también a esta escala nanométrica pues tiene mucha mucha parte que estudiar y seguramente bastante aplicación en lo que queremos investigar nosotros como decían también hay que buscar la monodisversidad también eso es importante y también pues sería bueno llevar esta técnica pero con algunos productos he visto que eso lo han hecho con el fruto con este fruto pero que pasaría si hacemos con algún fruto pues que aquí en nuestro país con que materiales con que fruta se podría hacer también también sería otro otro análisis interesante que al paz obtenemos mejores resultados con algo propio y bueno saludar también pues a a los compañeros también que han estado han expuesto pues a lo largo de todos los de todas las semanas pues ha sido una experiencia muy enriquecedora se ha aprendido bastante también he podido lo poco que también uno maneja también lo comparte y también hay que saber este ganar esos conocimientos de los demás compañeros absorber muy bien muy bien sí apareció muy bien la exposición y esperemos pues que siga la que siga esta exposición muchas gracias gracias Cristian por el aporte no sé si puedes continuar Juan Juan Oceda Hola ¿me escuchan? Sí Juan fuerte y claro a ver respecto al primer punto que mencionó mi compañero en el inicio en relación a la viabilidad del proceso bueno yo también quisiera contar algunas cosas nosotros como ingenieros químicos sabemos que el análisis no solamente parte de las materias primas sino también del proceso en sí yo me mantengo en mi posición de que no es económicamente muy viable sin embargo es más viable que los otros procesos que hemos visto previamente ¿a qué me refiero con ello? aparte de las materias primas también debemos ver el método reactivo es decir cómo nosotros vamos a llevar a cabo el pretratamiento de cada una de las materias primas la producción en sí la síntesis y posteriormente la caracterización si hacemos un análisis del paper vemos que hay diferentes etapas del proceso un periodo de incubación se los pueden confirmar ahí que tiene un tiempo de 48 horas también otro tiempo de proceso que dura 4 horas aproximadamente esto llevaría al uso de reactores batch el proceso en sí posee un largo tiempo de residencia el cual es natural porque estamos hablando de una síntesis de un digamos este de un un compuesto químicamente favorecedor para la sociedad es una es una derivación muy importante entonces el análisis creo que tendría que ser un poco más meticuloso porque por ahí también he visto reactivos y revisando la base de datos en internet no son económicamente fácilmente ya no podemos adquirirlos con tanta facilidad los precios son elevados para empezar los derivados del ácido áurico exactamente el nombre en el paper no cloroáurico creo que es el ácido tetra cloroáurico ahora como nosotros sabemos este tipo de procesos no requiere conversiones bajas buscamos conversiones elevadas aprecio el aspecto ecológico y en sí me pareció un artículo muy interesante un poco denso para mí bueno porque me hubiese gustado un poco hacer el énfasis como tú dijiste Kevin a la parte química mostrar las moléculas para hacer un análisis más exhaustivo respecto a ello agradezco también a Franz por hacer la acotación respecto a los a la teoría de base de Pearson creo que hay muchos aspectos que en química podríamos revisar en este artículo aún falta mucho por discutir creo yo no sé si están de acuerdo conmigo y bueno bueno me pareció una excelente presentación he apreciado mucho el tema ha sido muy interesante para mí y bueno eso sería todo gracias gracias Juan se te agradece por la participación entonces para cerrar al menos con la parte de la ingeniería adelante ¿cuál es tu apreciación? bueno claro como dijo mi compañero en sí el paper abarca bastante lo que es aspectos químicos terminologías y en las análisis los tipos de análisis pero es claro gracias a la explicación de los compañeros se entiende bastante y de todo el paper claro que hay una parte o sea que radica bastante que es lo de la química verde entonces investigo un poco y también hay una parte de ingeniería que es ingeniería verde también se le dice y se basa en el diseño y comercialización de los procesos y productos ¿no? pero o sea viéndote desde el punto de aquí de ingeniería tiene que ser técnica y económicamente viable ¿no? entonces para ello tú debes saber cuánto cuestan los insumos como el ácido tetracloroáurico creo y eso ¿no? y hacer para hacer un análisis grande y por ejemplo si tú quieres mandarlo a escala tienes que estar seguro tu ingeniería básica tiene que aprobar ¿no? como mi compañero dijo que sean viables los procesos y que sea económicamente viable yo llevo un curso de cálculos económicos en ingeniería y tienes que saber todo ello ¿no? encontrar datos es difícil pero bueno en sí en el paper nos explican la parte de que se puede hacer ¿no? utilizando frutas y eso es eso es económico ¿no? pero la parte de conseguir el precio de los de los diferentes de los diferentes productos químicos sería cosa de investigar ¿no? también tendríamos que investigar los métodos que también se usan para la fabricación de nanomateriales y debido a ello recién tomaron una decisión a nivel de ingeniería ¿no? pero viendo el lado químico como dicen es este muy rentable es ecológico y es rentable entonces para estudios próximos sería bueno análisis con diferentes tipos de plantas por ejemplo ¿no? o frutas o extractos bueno eso es mi importancia gracias gracias Patricia ya bueno ya que me están ahí diciendo que estamos alargando mucho solamente voy a pedir dos comentarios finales que uno por parte de Melisa no sé si estás ahí al menos para que nos des la apreciación desde tu punto de vista Melisa bueno Melisa no está entonces con Ángel Morales cerramos Ángel ¿estás ahí? sí sí bueno ante todo a los chicos darle las felicitaciones muy buena su exposición y claro el uso tanto de la nanotecnología bueno del uso de nanopartículos con los conocimientos en tanto a las plantas para su obtención es yo considero que es bastante importante ya que bueno ese trabajo envuelve el uso y la valorización de ciertos frutos o plantas que puedan tener esas capacidades que puedan ayudar a ciertos nanomateriales para poder ser eficaces contra algunas actividades ¿no? eso es lo que se le llama como mencionan la parte de ingeniería verde si bien yo quisiera que o sea a futuros sea como que lo ideal utilizar compuestos biológicos tanto como plantas o bacterias por su fácil manejo pero en la realidad uno se topa como que no es tan rentable o redituable en cuanto a la cantidad y a la eficacia que pueda tener ¿no? si bien este proyecto es muy eficaz pero yo creo que como mencionaban de repente no puede llegar a ser muy rentable a futuro pero yo creo que si con mayor tecnología con mayores conocimientos podría obtener mejores resultados o mejor capacidad para las nuevas generaciones gracias gracias Ángel no sé quizás algún comentario final de parte de alguien puede tomar la palabra yo a ver quiero hacer como comentario final dale Juan desde un punto de vista físico este tipo de síntesis de nanopartículas de oro como dicen económicamente puede ser no viable pero y es mejor que los otros métodos ya propuestos no tanto también en la parte económica sino en sí en lo que ayuda a la síntesis verde para aplicaciones efectivamente en biomedicina como como dije no o sea justamente para esas aplicaciones en biomedicina se necesita que los nanocompuestos los nanomateriales los nanocompósitos sean biocompatibles y sean lo menos tóxico posible para qué porque para que para que puedan pasar del estudio in vitro al estudio en vivo y ahí es en el estudio en vivo es donde ya surgen los retos más mayores porque actualmente la tecnología tanto para en biomedicina o en otros áreas de investigación y aplicaciones la producir nanopartículas es rentable sí o sea se puede producir nanopartículas a gran escala pero revisando la literatura el el problema así más la barrera que nos que evita que ahorita en el 2020 no veamos los los tratamientos no vemos este tratamiento en los hospitales o vemos que se aplica en la vida cotidiana porque esto nanocompuesto ya han sido estudiados ya hace más de 20 años y no no logramos superar esa barrera y esa barrera justamente está en las aplicaciones en vivo y creo que esta síntesis verde como que mejora un poco desde el punto de vista toxicológico o sea desde la toxicidad favorece un poco para las aplicaciones en vivo ya que no es tóxico y más o menos como como comentario final ya que esta es la última sesión del el de el club quisiera motivar o sea incentivar a a todos de que investiguen investiguen en la tecnología ya vemos que veo que hay un grupo somos un grupo multidisciplinario hay biólogos químicos ingenieros y físicos un físico nada más y cada uno tiene su trabajo no sus tareas su o sea su granito arena aporta al estudio desde la nanotecnología el físico se encarga de la parte de las propiedades físicas el químico ve más o menos la parte de la funcionalización y ahí es donde hay varios retos ahí por resolver la biología se encarga de ver un poco de de cómo cómo es que interactúan las nanopartículas en sí con los organismos vivos los ingenieros y los ingenieros cómo hacer eso que sea rentable y viable y pueda pasar esa barrera esa brecha que hay en la aplicación y sí en la universidad hay diferentes grupos de investigación literalmente en estas sesiones de journal he aprendido mucho de la parte química tanto en caracterización aplicaciones y claro quiero felicitar a todos por las ponencias anteriores que ha habido y nada más me siento a gusto de haber obtenido este job gracias Juan por último tomaría la palabra alguien de farmacia y bioquímica quizás para terminar con estos puntos de vista y ya cerrar y dar por finalizado la sesión como tal no sé caro o jose quien quiere tomar la palabra algo corto nomás chicos porque estamos ya sobre el tiempo bueno desde mi perspectiva como tal pues si se vería viable este ensayo pero creo que se deberían realizar más ensayos de toxicidad ya que si bien es cierto el MTT nos da valores pero no es totalmente certero porque o sea es muy diferente la actividad y la viabilidad y bueno con respecto al journal pues en sí los clubes han sido bastante multidisciplinarios y sobre todo esta sesión o sea wow me importó bastante y también quería agradecer la oportunidad que nos han dado a todos pues no ya que en cada una de las sesiones pues hemos podido explicar cada paper desde nuestros puntos de vista y también han podido ayudarnos con todas nuestras dudas existenciales bueno no solo en las sesiones sino también muchas veces por los chats y todo y nada muchas gracias por todo gracias Carol bueno ya para concluir así que chicos vayan alistando las cámaras porque ya vamos a cerrar hemos visto que este paper tal vez al inicio no ha sido tan prometedor por así decirlo desde la parte sintética porque hemos visto más lo que es full caracterización hemos visto FRX DRX SPR UV y más que todo hemos visto que es una síntesis química propiamente dicha que se da en un tiempo menor respecto a otro tipo de síntesis de nanopartículas mecánica a veces utilizan ultrasonido me parece y hemos visto que es posible extraer metabolitos de diversos frutos plantas raíces tallos lo que fuere mediante la síntesis verde para poder captar ese compuesto activo anclarlo a un elemento biocompatible y generar la nanopartícula como tal y esta pues reproducirla y nos pueda dar una cierta actividad frente a alguna enfermedad que en este caso es una nanopartícula anticancerígena y bueno nosotros nos quedamos creo agradecidos con las personas que nos han podido aguantar se podía decir por dos horas y media somos muchos integrantes de diversas carreras agradecer a los coordinadores tanto Fabián y Daniela que han estado ahí detrás del telón apoyando a cada uno de sus miembros y se haya podido dar esta sesión crossover entre ambos clubes tanto de nanomateriales y síntesis agradecer a todos los participantes de ambos clubes que han podido llegar hasta esta etapa porque en verdad es un reto a veces como que solamente queda en el nombre de lo que es el journal club y en la parte convocatoria vemos como 500 postulaciones y todo el mundo quiere ingresar pero cuando ingresa y entra la parte de la dinámica como tal son muy pocos los que culminan y hemos visto que se ha formado como familias prácticamente amistades y más que todo conocimiento desde diversos puntos de vista en lo personal yo me quedo muy feliz con lo que se ha podido conseguir hasta este momento hemos visto chicos que hemos podido ayudarlos desde un punto de vista personal y sé que ustedes como han iniciado no han terminado igual de la misma forma han tratado de absorber conocimientos tal vez habilidades blandas tal vez mejor comunicación con otras personas de poder dar su punto de vista sin miedo y eso es lo que se espera en lo que es el Journal Club como tal y bueno eso sería la finalización de este crossover y el último bueno la última sesión del Journal Club San Marcos edición 2021 bueno a todos a los que se quedaron muchas gracias síganos en la página del Journal Club San Marcos y en nuestro canal de YouTube ahí van a ver nuestro contenido nuestro rico contenido de todas nuestras sesiones y nuestras ponencias extraordinarias y nada de acá nos veremos hasta el próximo semestre que tal vez se dé en septiembre y bueno buenas noches con todos y muchas gracias por haber participado eso sería todo a los chicos del club por favor se quedan